Tiene muy buenas propiedades, sobre todo vitaminas del grupo B, tiene muchísimo, una gran cantidad de antioxidantes. El tema es la cafeína, que es un excitante que puede alterarnos o puede participar en la aparición de distintas enfermedades cardiovasculares. Aumento puntual de la tensión arterial, en estados a lo mejor de pacientes que tengan depresión, pues les puede descontrolar un poquito. Por eso un consumo muy abusivo no sería recomendado, como máximo, por unos 300 miligramos, como máximo, máximo diario, que viene a ser dos, tres tazas de café con cafeína. Siempre tenemos la opción de poder recurrir a un café descafeinado. Me ayuda a estar más espabilado, me reconforta. Si no fuera por el café por las mañanas, yo no era persona, vamos. Un gusto. Termino de comer y ya necesito mi café, o cuando me levanto ya necesito mi cafelito. No es que no pueda pasar sin él, pero que la verdad es que me gusta y me ayuda a llevar el día a día, la verdad es que sí. El de la mañana siempre y después de comer, y por la tardecita. Por la mañana uno seguro, o dos, y luego uno después de comer. Existe el té despeinado, el té rovivos, existe también la opción de pedir un zumo de frutas o un zumo batido verde, que aparte lleva otro tipo de verduras, o distintos tipos de verduras, y también frutas. Bueno, también existe otra opción que es, lo que pasa es que en los bares, en la restauración es más complicado, pero bueno, agua de coco también es una bebida que aporta muchos nutrientes.